Yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé Yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé Yo no lo sé, yo no lo sé Yo no lo sé Desde el que fría la cama Ya nada es igual que ayer Dime si ella no me ama Yo si fui o que fallé Hace tiempo que no hablamos ya ni nos miramos Siempre una pelea, tú se cusa detrás Porque la paz se apagó Aquí somos culpables los dos Aquí somos culpables los dos Dime si lo dejaste de sentir No entiendo por qué lo dices así El punto es que ya no te siento aquí En serio, mami, no sé qué decir Baby, si no quieres ¿Qué le podemos hacer? Dime si ya tú no lo sientes Es que amor, amor, amor Dime si ya tú no lo sientes Ya no hay un beso en la mañana Ni desayuno en la cama Siento que no hay nada No hay un mensaje de llamada En la casa cae nieve, hay pingüino en la cama Dámelo si hay otra gente Dime lo que sientes Estás aquí pero te siento ausente Lo dicen tus ojos Sabes que no mienten Algo murió y nos cambió Algo murió y nos cambió Yo digo que eres tú Tú dices que soy yo Así vamos los dos Así vamos los dos Buscando quién falló Baby, si no quieres ¿Qué le podemos hacer? Dime si ya tú no lo sientes Es que amor, amor, amor Dime si ya tú no lo sientes Dime si ya tú no lo sientes Dime si ella no me ama Dime si ella no me ama O si fui yo que falle Hace tiempo que no hablamos ya ni nos miramos Siempre una pelea o tus excusas de trabajo Siento que la pasión se apagó Aquí somos culpables los dos